Ya llegamos. No, no. Viene solita. Viene solita. Viene solita. Solita, sigue. A donde? A donde? Sí, pero. Deja que la gente no pueda. Sí, no pasa esto. Viene aquí en la cámara. Viene esa cámara, por favor, la principal. Miren que. Siguiente. No, si la pena, le ha salido. Sí, por allá. ¿Viene la cámara? No. Ah, sí. Ahí hizo. Ah, no, no. Una, mira. Esta va a faltar a la gente. Ah. No, no, no. No, no, no. A la cara. No, no. Si, deés. Estáis. Teos cubos sonados. Sí, deés. No, no. Están esas estoy a las… Anteos... Están, ves, las... Que... y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 oye y entonces pasen un poquito mas aca ola una poco de serviducia un marizo para ver voy a pasar la pausa de mi río ahí y después de la pausa mira aquí esa camara una, dos otra mas listo si adelante hola amigos de monote estamos aquí desde la presidencia auxiliar estamos con nuestro amigo el pirata si es, aquí estamos ya listos y preparados para invitar la presidencia que guste, venganse a convivir con nosotros que estamos en su presidencia auxiliar con su lugar donde va a ser el evento está confirmando la presidencia de cantos buenos amigos todos nos están invitados a la sesión de fotos venga, estamos completamente gracias por estar en la página pueden ver que son aquí todos vengan, todos van a pasar sin falta de luna así que los esperamos amigos nos estamos viendo, adiós vamos a ver 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 gracias por acá por favor vamos a ver 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 claro que sí claro que sí claro que sí Francisco Castro ¿está de este lado? sí vamos a ver vamos a ver ya chicos por acá de este lado por favor si por acá por favor ya pasamos De este lado de este lado de está de la cámara si de este lado por favor le va a la cámara por favor ¿qué pasó? De esta lado no, 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 no de acá de esta cámara de este lado por favor con quien va a tomar hoy, Julián? con famoso, con que más? no, gracias con el equipo con el equipo que salen aquí los de la postman, cualquier cosa nos marcan ¿le puedes prestar el corrido a la revidora? tengan mucho sed regidora, por favor regidora ah, pues ni modo que las patas ¡Sí, se se da! ¡Eso, Dami! ¡Vas a ver, juditas, juditas! ¡Una, dos, una más! ¡Listo! ¡Gracias, Siente! ¡Ven acá, de este lado! ¡De este lado, por favor! ¡Gracias, Siente! ¡Regidora, de este lado! ¡Sí, vamos a poner frío! ¡Por eso está aquí! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Gracias, Siente! ¡Gracias, Siente! ¡Gracias, Siente! ¡Gracias, Siente! ¡Listo, de este lado! ¡Ven acá! ¡Una, dos! ¡Aquí! ¡Aquí ven los ojos! ¡No van a salir más de tarde, por favor! ¡Gracias! ¡En una hora! ¡Sí! ¡Ya aquí! ¡Claro que sí, Francisco! ¡Claro que Castro está súper invitadísimo a las dudas de plata! ¡Está de metichés! ¡Bien! ¡No va a rengue! ¡Una, pula, pula! ¡Sí! ¡Ya voy a Silvia! ¡Ya! ¡Ya es! ¡Bien! ¡Vamos a más! ¡Por aquí, por acá! ¡Bien! ¡Listo! ¡Fase, Siente! ¡No! ¡No! ¡Vamos a este lado, amigo! Tú de este lado ¡Eso! ¡Aquí ven! ¡A la cámara! ¡A la mía, amigo! ¡Sí! ¡De este lado, por favor! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡A la dos! Saludos, Iván Rojas, hasta León, Guanajuato. 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 Saludos, Iván Rojas, hasta San Luis Potosí. Saludos, Iván Rojas, hasta León, Guanajuato. 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 en la ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Una, dos! ¡Eso, dos! ¡Una, dos! ¡Se cae la cámara! ¡Una, dos! ¡Listo! ¡Gracias, Chica! ¡F also! ¡Eso! ¡Eso! ¡En este lado! por favor y e e e e e e eta leo Saludos a Leobardo Olvera Reyes, Iván Suárez, saludos a Susi Gómez, para Castillo Castillo, saludos a Hidalgo, saludos a Yanet Martínez. Recuerda que es la familia, es la senador, un adador, un famoso, Susi Gómez, saludos a los dos, Castillo Castillo, saludos a la cámara. José Eduardo Mesillas, saludos. la organización de hasta la salud americana ¿Y cómo lo apaga por el pie? Saludos a Eduardo, a Evalopante, estaba de México, saludos a Cecilio, Salvo. Saludos a Edgar, para la Ruta 22, la pelota, saludos a Cecilio. Saludos a Edgar, desde Villacal, nos vemos en el conmigo, saludos. Sueño Latino, Cancún, Quintana, Roo, saludos. Saludos a León, Guanajuato, El Pintor, saludos. Susy Gómez, para Anzahela, hasta Cuernavaca, Morero, saludos. Para la Ruta 22, Copete Rubio, Iván Mélez, saludos. Para El Sonido Calimán, Ophelia Román, saludos hasta el... Sí, 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 a la fiesta primero. Ahora. Susy Gómez, saludos para Los Tacos, El Congo, del amigo Memo Aztaxuaje. Saludos a Adolfo Juárez, para Adolfo y Julio Quintos. Y la subvenciona de Tlancoloya, del río. Saludos a Mamón, gracias. Qué bueno que se lo dice, creo que. Ah, pues ya tomó fotos. Saludos a Anji Rick, hasta Ecatecundia, saludos a Miquiri, Flores de Andrés Puebla, Cristina Hernández, saludos a Jesús Ángel, saludos para el amigo Pirata, saludos a Marco Corona. Fernando Sustadita, hasta San Luis Potosí, puro Pirata, besos y abrazos. Gracias. Alberto Marcos Tarragán, saludos. Francisco Vega, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Mariel Martínez, saludos. Saludos para Yamilet, que está mirando conmigo, él en vivo. Saludos a Yamilet. Saludos para el saludo Carimán, que... Saludos para el famoso Carlos de Puebla, saludos... ...de Bonillas. ¿Para qué? Saludos hasta Aguascalientes, puro Pirata, José Manuel Sánchez, Figueroa, saludos, saludos, saludos a Luis Potosí, Gómez, pura buena vibra, claro que sí, sonido en llamar, la frecuencia para el sonido en llamar, seguimiento a Pirata. Saludos para el loquillo de Santanita, el gusto haber sido... Fuertes, puertas del evento, puertas de las Horacias, Susi Gómez, Raúl Roja, saludos, Ana Morita Mora, saludos, poderes desde Guilquipana, Hidalgo, para Pupa Pirata y para Doña Silvia, saludos. Saludos. Saludos, Chavita, hasta León, Guanajuato, Angie, Angie, saludos para el periódico, macho, preto de que va gay. Para el sueño latino, pirata, saludero, saludos a Luis Potosí, Juárez, Domínguez, familia Nessa, Ciudad de México, el pana de pavo, Montecuat. Saludos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. Gracias.